Bienvenidos gente a un episodio nuevo de Dragon Ball Heroes, episodio número 28. Feroz batalla en el espacio y tiempo. Vegito vs SuperFu. Episodio número 28, como siempre, un buen like y seguirme en Instagram y en Twitter, sobre todo porque estoy haciendo publicaciones de Dragon Ball. Sería increíble. Vamos con este episodio. La Feroz batalla en el espacio y tiempo. Vegito vs SuperFu. Vamos a ver qué nos depara esta... esta pelea que yo creo que va a ser realmente... realmente épica. Ojo, cuidado, ¿eh? Tenemos ahí a la patrulla Xeno. Ustedes no pueden hacer nada para escapar de la alta energía de velocidad creada por el aura oscura de Camber. Vale, ahí están enseñando un poquito el combate que hemos tenido anteriormente, en el episodio anterior de Goku y Vegetta Blue contra Fu. Pero ya sabéis que ha habido una fusión, la fusión de Vegito. Fu fue creado por mi Towa, ya la conocéis, salen en el Dragon Ball Xenoverse 2 y en el Kakarot. ¿Y tú? ¿Y tú? He creado un gran gran de datos de todos los guerreros que he utilizado en el Dragon Ball Xenoverse 2 y en el Dragon Ball Xenoverse 2. Es la culminación de todos los guerreros. ¡Ostras! Es la culminación de todos los guerreros. ¡Ostras! Será el rey supremo que supera a Mechikamura. Y recreará el reino de los demonios del Imperio Oscuro. Oye, Du, como enemigo fruto está mal. Podría aprender a que la Toriyama le sacara algo de esto canon. El Factor Oscuro. Es la fuerza de vida misma para el rey oscuro. Mira, ahí está Mechikabura, ¿no? Mechikabura lanzó su Factor Oscuro antes de ser sellado. En ese momento el Factor Oscuro se escondió dentro de ustedes. ¡Anda! No lo sabía. Vale, y Fur despertará como un nuevo Factor Oscuro. Vale, 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 vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Pues vaya experimento. Quieren hacer algo grande, ¿eh? Ojo con Goku, ¿eh? ¡Lol! ¡Anda! Si está... ¡Mira también! ¡Hala, pero es un aspecto diferente al del Xenoverse! ¡Anda! ¡Ko-Han! ¡Ko-Ten! ¡Ko-Han! 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 Se van fuera Han desaparecido ¡Hala, hala! Bueno, mientras tenemos a Fuya, Vegetto ahí Peleándose ¿Sabes que realmente no me gusta pelear? Vaya, hombre, pues no se nota Pero tengo ganas de luchar, me ayudará a entender cuáles son mis raíces Tus raíces son un poco todo, ¿eh? ¡Hala! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Qué pedazo de batalla! Ya va con la espada ¡Olé, Vegetto! No me digas que le ha dado ¡Ah! Toma Toma De Vegetto Blue no te vas a reír Toma pastada en la cara Me encanta Ha quedado que no sabe ni dónde está Uy, el árbol Nooo La lía ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ha ocurrido? ¿Qué? ¿Qué? Si... ¿Se ha muerto el árbol del universo? ¿Virus? 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 Esto cada vez coge un rumbo mejor Chicos, yo directamente os veo en el siguiente episodio Porque me parece realmente increíble Todo esto que estamos viendo Bills ahora acaba de pedir el deseo a las Superbolas de Dragón De eliminar las raíces del árbol del universo Con lo cual me parece realmente increíble Brutal, apasionante Y nosotros nos vemos en un nuevo episodio de Dragon Ball Heroes Aquí en el canal, muchas gracias Y hasta la próxima chicos ¡Chao, chao!